¿Listo? Fíjense bien. Cambio. Rodillas. Pichula. Fíjense bien, fíjense bien. Para otro lado. Arriba. Arriba. Yocelyn es de aquí al frente. Arriba. 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 Los pies. ¡Ey! Así es como en el cuerpo todo. Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento. Vamos a mover las piernas y para en un momento, vamos a mover las piernas y para en un momento. Los pies, los pies, y ahora las piernas. ¡Ey! Así es como en el cuerpo todo. ¡A bailar! ¡Suscríbete al canal!